Hola, muy buenos días. Darles la bienvenida a este nuevo webinar que organiza la Fundación Naturgy, el séptimo que realizamos este año y que tiene como propósito, como ha sido habitual, abrir espacios para el debate y la reflexión sobre temas que tienen mucho interés y también que son de actualidad en materia energética. En la sesión de hoy vamos a hablar de la digitalización de las redes eléctricas de distribución y básicamente porque hemos pensado que este tema puede ser interesante en este momento. Como todos sabemos y lo estamos viviendo, estamos inmersos como sociedad en un proceso de transición energética que trae aparejado consigo también la transformación de múltiples y diversos sectores. El sector eléctrico es además, por llamarlo así, protagonista dentro de esta transformación y por tanto las redes de distribución son de importancia capital como un elemento de conexión con el consumidor final. El consumidor final, este que cada vez está más preocupado por la eficiencia energética, es un consumidor cada vez mucho más activo. Si a esto sumamos el despliegue y la penetración de las energías renovables, la necesidad de conexión de recursos de generación distribuida, el autoconsumo, la movilidad eléctrica, la aparición de nuevos actores como pueden ser los agregadores de demanda, pues vemos que cada vez se hace necesario contar con unas redes de distribución mucho más preparadas, mucho más inteligentes, si cabe decirlo de esta manera, y que también puedan ser operadas de una manera muchísimo más eficiente y proactiva en tiempos reales. Cabe destacar, eso sí que España es uno de los países pioneros en el despliegue de contadores inteligentes y esto ha permitido efectivamente que se haya avanzado en el proceso de digitalización de las redes. Sin embargo, no podemos desconocer que el sector eléctrico es un sector realmente complejo, que este proceso de digitalización de redes no es sencilla, trae igual aparejado consigo muchos factores que se tienen que tener en cuenta que hay que considerar dentro del proceso como es la amplitud de la red de distribución, las barreras regulatorias que aún pueden existir para que su implantación sea la más adecuada. Bueno, en fin, muchísimas condiciones de carácter económico, técnico y regulatorio que tienen que considerarse para que lleguemos efectivamente a un avance gradual en el proceso de digitalización de las redes eléctricas. Yo lo que voy a hacer ahorita es darle mejor paso a los expertos quienes son los que nos van a ilustrar sobre el tema y en el día de hoy contamos, además del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, como autores del informe que estamos presentando hoy, que tienen acá la digitalización de las redes eléctricas de distribución en España, que ya está disponible de manera gratuita en la página web de la Fundación. Este documento ha sido elaborado por ocho autores y en él se analiza ya con mucho más detenimiento y con profundidad qué es el concepto de digitalización de redes, cuáles son realmente las barreras o en qué momento nos encontramos para avanzar efectivamente en su implantación, cuáles son los costes, cuáles son los beneficios, cómo se tiene que acompañar también eso de un proceso formativo porque estamos enfrentándonos a un proceso tecnológico de grandes dimensiones y también, como le he mencionado yo, las barreras regulatorias que pueden existir y que faciliten efectivamente esta nueva implantación. Hoy nos acompaña uno de sus autores, estamos con Tomás Gómez, profesor del Instituto y autor, como he dicho ya, de la investigación. Tomás va a hacer en primera instancia una presentación del informe que traemos hoy y luego vamos a dar inicio a una mesa redonda en la que además de Tomás nos acompañará Carlos Redondo, subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio de Transición Ecológica, Guillermo Amán, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos AFBEL, Raúl Suárez, director de Redes Eléctricas España de Unión Fenosa Distribución y bueno, Tomás, como ya lo he mencionado. Contaremos para la moderación con Ramón Roca, quien nos acompañará en breve y también como experto en el sector, ya que es el editor y director del periódico de la energía. Muchas gracias a todos de verdad por estar aquí con nosotros, por abrir un espacio para compartir con nosotros su experiencia y ponernos un poco más de contexto sobre la situación actual y también gracias de nuevo y sobre todo a todos los que se han conectado. Recordarles que esta publicación, al igual que todas las publicaciones de la Fundación, está disponible de manera gratuita en nuestra página web. Bueno, muy buenos días a todos y Tomás, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias María Eugenia por la presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes presentando el informe sobre digitalización de las redes eléctricas de distribución en España. Este informe, como ha comentado María Eugenia, es un informe que hemos realizado en el Instituto de Investigación Tecnológica por un grupo de ocho investigadores y profesores, digamos de dos ramas claramente distintas, pero que en este informe toman plena relevancia ambas, que es la ingeniería eléctrica y la ingeniería de telecomunicaciones. El informe y mi presentación tiene seis capítulos. El primero va sobre la introducción y motivación a este tema. El segundo es la necesidad de digitalizar las redes de distribución en el contexto de transición y de transformación en el que nos encontramos inmersos. El tercer aspecto son los costes y beneficios de la digitalización. Y aquí, en el cuarto capítulo, vamos a ver los indicadores para medir el grado de digitalización. Esto es algo, yo diría, novedoso desde el punto de vista de lo que contribuye el informe porque hemos encontrado que es difícil encontrar medidores actualmente y nos arriesgamos a proponer 15 medidores en concreto para facilitar la comparación entre empresas, la comparación entre países, en cómo vamos avanzando en la digitalización de las empresas distribuidoras. El quinto capítulo va sobre competencias digitales y necesidades formativas, aspecto clave también en la transformación de las empresas a la hora de buscar mano de obra y formar la mano de obra actualmente en las propias empresas. Y finalmente, como no puede ser de otra forma, acabaremos con políticas y recomendaciones regulatorias ya que nos encontramos fundamentalmente ante un sector claramente regulado como es el de las redes. La motivación del informe lo ha introducido también Valogénia. Es claro que nos encontramos en un proceso de transición energética hacia la descarbonización y además la sociedad y la economía vive una transformación vertiginosa en el campo de la digitalización. Desde el punto de vista de la digitalización, es importante entender que no solo es una transformación de tecnologías, aparatos, equipos, comunicaciones, sino también implica una transformación importante a la hora de gestionar las propias empresas desde el punto de vista de los procesos, de planificar recursos futuros y en el contexto general de lo que es la sociedad, pero también las propias empresas, lo que llamamos la cultura digital. En principio, la necesidad de transformar las redes eléctricas no es en tanto en sí mismo una necesidad para transformar estas empresas de forma, digamos, interna, sino que viene motivado fundamentalmente por que estas empresas son el medio para conseguir la descarbonización, electrificación y descentralización de nuestro sistema energético. Los tres pilares que vamos a ver siempre en el proceso de digitalización los hemos clasificado en sensores y actuadores, conectividad desde el punto de vista de las comunicaciones, pero finalmente lo más importante es el tratamiento y la gestión de datos con inteligencia. Esto es lo que hace que realmente la digitalización suponga una verdadera transformación. Desde el punto de vista de los equipos existen y de las tecnologías, existe una amplia variedad. En el informe pueden encontrar una clasificación y definición bastante exhaustiva y también cómo la madurez tecnológica de estos equipos es muy desigual. Hay equipos, por ejemplo, los medidores inteligentes, que afortunadamente en nuestro país han pasado ya a una etapa de madurez total, porque es un despliegue comercial y prácticamente total. Hay otros equipos, por ejemplo, otras tecnologías como los gemelos digitales, que es algo que realmente a nivel de redes de distribución todavía tiene un amplio desarrollo, sobre todo por la parte de las redes de baja tensión y los transformadores, que están muchísimo menos simulados, caracterizados y ahí hay un montón de trabajo por hacer. Luego también hay que tener en cuenta que la digitalización de este tipo de empresas o de este tipo de redes tiene desafíos muy particulares. Uno de ellos es la extensión de las redes. La extensión de las redes de distribución en comparación con lo que clásicamente hemos llamado las redes de transporte, que son mucho más reducidas en amplitud. Por ejemplo, en España hablamos de redes de transporte del orden de unos 20.000 kilómetros. En redes de distribución hablamos de cerca de un millón de kilómetros. Realmente la extensión de estas redes, el número de aparatos y de equipos que tienen es enorme y por tanto todo esfuerzo de digitalización debe ser cuidadosamente planificado y adaptado a las necesidades de acuerdo con la madurez progresiva de las tecnologías. Otro de los aspectos importantes es la ciberseguridad. La ciberseguridad es un aspecto que se está demostrando que con la digitalización tiene una relevancia total. Y desde ese punto de vista es importante, como vamos a ver después en los siguientes capítulos, hacer un esfuerzo por en qué medida la ciberseguridad afecta tanto a los costes como a los riesgos de estas empresas. Desde el punto de vista de costes y beneficios, la digitalización reporta claramente beneficios para las propias empresas. Las empresas van a poder reducir sus costes operativos, van a poder mejorar la gestión de las pérdidas, llamemos pérdidas técnicas y pérdidas comerciales, y también una mejora de la calidad en el suministro eléctrico y de atención al cliente. Desde el punto de vista de los usuarios, es un campo completamente por abrir. La digitalización desde el punto de vista de los usos energéticos significa una transformación muy importante desde el punto de vista de los usuarios, desde el punto de vista de lo que la regulación europea demanda como usuarios activos, comunidades energéticas, generación renovable dentro de las propias instalaciones de los consumidores. Todo este modelo necesita la modernización y digitalización de las redes. ¿Por qué? Porque las redes es la puerta de entrada al mercado. Las redes es la forma de entrar a ese mercado y la conectividad a las redes es fundamental. Entonces, para conseguir estos beneficios para estos usuarios necesitamos la digitalización. Y finalmente, la sociedad en su conjunto, a través de lo que es el proceso de transformación energética, el desarrollo tecnológico, los fabricantes de equipos, empresas de comunicaciones, todo esto es un, digamos, beneficio adicional de la digitalización de las redes eléctricas de distribución. Por otro lado, no deben infravalorarse los costes. Los costes son muy importantes. A pesar de que equipos de forma individual pueden ser de coste reducido, lo que hemos hablado de la dimensión del problema y el número de equipos que tenemos en las redes, hablamos de millones de ellos, pues tienen unos costes agregados altos. Y por otro lado, es importante también la transformación de la naturaleza de estas inversiones. Típicamente, las empresas eléctricas han realizado inversiones en lo que llamamos activos tradicionales, transformadores, líneas eléctricas. Y desde el punto de vista de los nuevos necesidades, desde el punto de vista de la digitalización, exige herramientas de software, todo el tratamiento de la ciberseguridad. Y desde ese punto de vista, esta naturaleza de los costes es importante reconocerla a la hora de los marcos retributivos de las empresas. Es claro que la digitalización va a ser progresiva. Hemos dicho que la madurez de las tecnologías es muy desigual, pero siempre debe estar guiada desde el punto de vista de las propias empresas, pero también desde el punto de vista de los reguladores que van, de alguna forma, a reconocer esos costes. Debe ser una evaluación que debe basarse siempre en análisis coste-beneficio. Los análisis coste-beneficio deben introducir las incertidumbres relativas, tanto por un lado a los beneficios no monetizables, a la madurez de las tecnologías y las economías de escala, y también a todo aquello derivado, como comentábamos al principio, de la ciberseguridad, por costes y riesgos derivados de ella. El capítulo dedicado a los medidores del grado de digitalización, claramente, cuando entramos a analizar este problema, nos dimos cuenta de la dificultad que tiene en sí mismo. Había distintos indicadores de muy diferentes aspectos y naturaleza, con muchos grises y varias dimensiones difíciles de comparar. Y, por otro lado, los que hemos encontrado, fundamentalmente, se basan en evaluar el grado de digitalización de determinados activos. Aquí, en esta transparencia, hemos puesto el grado de digitalización que tenemos en el despliegue de los contadores inteligentes. Este despliegue, podemos estar orgullosos en España, de que prácticamente es un despliegue al 99% realizado por todas las empresas distribuidoras del país. Otro aspecto que hemos visto, estudiando el Joint Research Center, el observatorio de distribuidores que tiene en la Comisión Europea, pues un aspecto que allí se monitoriza es el grado de control remoto que tienen las subestaciones primarias. Este grado, para un conjunto de empresas distribuidoras, cada una de estas barras son diferentes empresas distribuidoras, pues es, en la actualidad, muy elevado, prácticamente el 100%. Todavía quedan empresas que están, en este aspecto, monitorizando este tipo de subestaciones. Pero también se observa, a través de estos puntitos, el número de subestaciones que tienen las empresas distribuidoras. Y esto es un grado muy interesante de conocer. En Europa tenemos cerca de 2.200 empresas distribuidoras, entre grandes y pequeñas. Grandes tenemos, mayores de 100.000 clientes tenemos del orden de 200.000, pero claro, el número de equipos, perdón, del orden de 200, pero el número de equipos de subestaciones que tienen es muy desigual entre ellas. Por lo tanto, la escala que tenemos ahí es una escala logarítmica y demuestra las diferencias que hay entre estas empresas distribuidoras. La contribución que hemos hecho en este aspecto dentro del informe, y pueden encontrar con más detalles en el mismo, es que hemos clasificado 15 indicadores agrupados en las cuatro dimensiones que hemos establecido para lo que es la introducción de la digitalización en las redes eléctricas. En lo primero, sensores y actuadores, pues por ejemplo, aquí ponemos tanto por ciento de contadores inteligentes desplegados, el número de elementos con telecontrol en puntos de la red, en conectividad, en comunicaciones, tanto por ciento de subestaciones primarias y tanto por ciento de centros de transformación que tienen banda ancha, el tanto por ciento de dispositivos que establecen comunicación con la red de distribución. Desde el punto de vista del tratamiento de datos, el porcentaje de red observable directamente o mediante estimaciones de Estado, el porcentaje de elementos de red con gemelo digital, y finalmente, en el campo de la cultura digital, de cómo esto se aborda desde el punto de vista de los trabajadores de la empresa, extensión, existencia de un plan de digitalización y de un responsable del mismo dentro de las empresas, o el tanto por ciento de equipos humanos de campo con acceso a documentación mediante dispositivos conectados. El capítulo, viniendo de una universidad, el capítulo de competencias digitales y necesidades formativas, no podía faltar en este informe. Se detecta claramente un ámbito de desarrollo formativo espectacular en los años venideros. Esta formación, desde el punto de vista concreto ya de la digitalización de las redes eléctricas, debe de abarcar todas las especializaciones y a todos los niveles. Empezando, si queremos, por la formación profesional especializada, pasando por la universidad y llegando con másteres especializados, por ejemplo, y llegando a una formación continua de los propios empleados de las empresas in situ, digamos, en el lugar de trabajo. Esto es algo que se demuestra claramente como un aspecto crítico a la hora de modernizar de verdad las empresas desde este punto de vista. También las necesidades formativas no son solo dentro del ámbito tecnológico, también están las habilidades green and soft, que se llama, que son habilidades del tipo social, de tipo de gestión económica y de tipo también de género. Sabemos todos que en el sector eléctrico, o llamemos en general en el sector energético, la cuestión de género es una cuestión en la que tenemos que trabajar de forma activa durante los próximos años. Las necesidades formativas, es claro, que deben evolucionar con el grado de madurez de las tecnologías, con el grado de desarrollo. Ahí hemos puesto un cuadro donde, dependiendo del grado de implantación y del grado de madurez, pues detectaríamos necesidades de formación de corto plazo, ligadas, por ejemplo, con plataformas digitales, ciberseguridad. Necesidades más de medio plazo, donde aquí estamos hablando ya del IOT, del mantenimiento de equipos para hacer control predictivo, alargamiento de vida, o también aspectos de investigación y desarrollo, francamente, porque todavía la madurez en estas tecnologías es muy limitada. Por ejemplo, tecnologías de blockchain o de inteligencia artificial aplicado en los distintos procesos. El último capítulo incide en cuáles son las barreras regulatorias que tenemos que ir resolviendo para que la digitalización pueda penetrar claramente y a un coste eficiente. No hay que olvidar que la regulación siempre está en la idea de buscar un coste eficiente para la sociedad. Y aquí hemos distinguido dos capítulos. El capítulo de lo que son barreras para digitalizar la forma de participación de los consumidores en los mercados, los mercados energéticos en general, en particular en el mercado eléctrico. Y ahí, claramente, el paso que se ha dado con los medidores inteligentes es clave. Ahora la directiva europea hace mucho hincapié en los consumidores activos y las comunidades energéticas. Estos consumidores van a instalar generación propia de renovables, van a instalar almacenamiento en el futuro, van a gestionar sus equipos cada vez más electrificados relativos a los distintos usos en los edificios. Y aquí toma especial relevancia todo lo que es la gestión de datos. La gestión de datos que se hace desde las propias empresas está, por un lado, sujeta al régimen de privacidad. No se puede hacer nada sin la autorización de los consumidores. Requisitos de interoperabilidad para que el mayor número de agentes permitidos puedan acceder de una forma eficiente a esos datos. Y, por otro lado, dinamizar la competencia en productos y servicios. Todo esto va a beneficiar a los consumidores y va a beneficiar a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista de las empresas, es necesario que el nuevo entorno de digitalización se incluya claramente y de pleno derecho dentro del marco retributivo de estas empresas. Entonces, en este aspecto, hemos clasificado una serie de lo que llamamos los impactos de digitalización en los propios costes y operativa de las empresas. Por ejemplo, estos activos, en general, si los comparamos con los activos convencionales, como son transformadores, líneas, tienen una vida útil más reducida y un riesgo de obsolescencia tecnológica mucho más alto. Las nuevas herramientas de software deben ser incluidas dentro de los planes de negocio para mejorar la gestión de la red, basadas, por supuesto, en la digitalización, en las comunicaciones y en la flexibilidad, que también es un aspecto nuevo, sobre todo para las redes de distribución, que explicaré un poquito más adelante. Los costes de operación deben estar alineados con la nueva tecnología, con la nueva tecnología de estos activos. Y las redes han de desempeñar un abanico más amplio de funciones. Y aquí es donde toma relevancia el papel de estas empresas como operadores del sistema. Estas empresas van a tener que hacer una gestión de las redes mucho más dinámica, mucho más flexible, mucho más en tiempo real que lo que han venido haciendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque los recursos conectados a las mismas, los nuevos recursos, se están conectando a estas redes de distribución, generación, almacenamiento, demanda flexible. Y todos estos recursos pueden hacer mucho más eficiente la gestión de las redes, minimizando las inversiones futuras. Entonces, desde el punto de vista de los reguladores, se debe de adaptar el mecanismo de retribución para que sea, siga siendo suficiente y coherente con esta estructura de costes. Se deben de considerar los activos digitales como parte integral de los planes de inversión que las empresas deben de presentar de forma periódica. Y se deben de utilizar los análisis de coste-beneficio adecuados para su justificación y aprobación por los reguladores. Finalmente, no podemos tampoco olvidar que estamos ante una transición, un cambio que también exige innovación regulatoria. Innovación regulatoria desde el punto de vista de que no se puede sacar un nuevo marco retributivo de la distribución de golpe para tener en cuenta toda esta casuística que es muy compleja. Entonces, para esto, se están haciendo bastante experiencia internacional. En particular, en el informe recogemos experiencias en distintos países europeos sobre lo que se llaman experiencias que el Joint Research Center ha clasificado como experiencias desde el punto de vista del operador de red, que es fundamentalmente transformación de equipos, sistemas y demás. Y ahí tenemos innovaciones a nivel de sistema. Por ejemplo, toda la transformación de los medidores inteligentes. Esto es lo que se llama iniciativas para el despliegue de las tecnologías, pero también hay ya una larga tradición de proyectos piloto, que incluso nuestra propia regulación ya considera, para innovar en determinadas zonas con determinados equipos, aspectos relativos, por ejemplo, al control de tensiones en las redes, a la monitorización de las pérdidas en determinados sitios, a la mejora de la calidad. Todos estos aspectos se pueden plantear mediante proyectos pilotos. Y desde el punto de vista de dar un paso más e incluir lo que es verdaderamente lo necesario, que es la transformación del mercado, ahí hay nuevos servicios y productos que las empresas distribuidoras, como operadores del sistema, deben de ofertar a los consumidores conectados a esas redes, consumidores u otros agentes del mercado. Y desde ese punto de vista hablamos de proyectos de piloto regulatorio que ocupan, por ejemplo, todo un país, donde se va a hacer una demostración desde el punto de vista regulatorio de una determinada tecnología, o proyectos de sandbox que están más acotados, limitados, tanto en el tiempo como en el espacio, para implantar específicos proyectos regulatorios donde hay exigenciones regulatorias para poder implantar durante un tiempo acotado y bajo unas pautas concretas nuevos desarrollos regulatorios. Bueno, con esto termino. Muchas gracias a todos por su atención. En el enlace que tienen ahí pueden descargar el informe de forma gratuita y quedo también a disposición o cualquier otro miembro del equipo para preguntas en el futuro. Y ya sin más, por mi parte, doy la palabra a Ramón Roca. ¿Qué tal, Tomás? Si quieres puedes sumarte a nuestra mesa de debate que vamos a tener ahora para hablar sobre todo lo que rodea, a lo que es la digitalización de las redes eléctricas de distribución, aparte de Tomás que ha explicado a la perfección cómo es este sector y cómo puede avanzar en los próximos años a través de este informe que ha realizado la Fundación Naturgy, a la que quiero agradecer que cuente conmigo una vez más para moderar estos interesantísimos debates. y también, como no, al IET de la Universidad de Comillas por realizar este informe que ha sido muy exhausto y que ha dado, yo creo, que muchas claves. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a don Carlos Redondo, que es subdirector general de Energía Eléctrica del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Muy buenos días. Buenos días. También está con nosotros a la derecha de Carlos está don Raúl Suárez, es director de Redes Eléctricas en España de Unión Fenosa Distribución. Muy buenos días. Buenos días. También don Guillermo Amán, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipos Eléctricos, AFBEL. Buenos días. Muy buenos días. Y como no, Tomás, al que ya le habéis escuchado, Tomás, muchas gracias por todo. Bueno, yo quería recoger, ya que al final de esta intervención de Tomás hablaba sobre qué hay que tocar en la regulación o qué políticas hay que realizar o llevar a cabo en los próximos años. ¿Qué valoración hacéis sobre el informe? A ver cómo me podríais decir de cuáles son los próximos pasos que creéis que son claves para el futuro del desarrollo de la digitalización en las redes. Si quieres, Carlos. Bueno, pues empiezo yo, si está en primer lugar, dar las gracias a la Fundación Naturgy por organizar este evento y también al Instituto de Investigación Tecnológica por el estudio, que yo creo que ponen el foco en algo que, bueno, igual no está de tan rabiosa actualidad como otros elementos de la política energética estos días, pero sí que es importante y es importante la digitalización de las redes. Pero bueno, es un elemento, como explicaré a continuación, por el que probablemente vaya el futuro del sector y de la regulación del mismo, del mismo, lógicamente, para acompañarle a esta transformación. Yo creo que un aspecto importante del informe establece por qué queremos digitalizar las redes. Yo creo que es la primera pregunta y está claro que la digitalización no es un fin en sí mismo. No dije televisamos las redes porque son más bonitas, son más modernas. Realmente hay que buscar algo y lo que buscamos, y ahí sí se relaciona más con la situación actual del sector. O sea, en última instancia, lo que busca la digitalización de las redes, lo que debe buscar la transformación del sistema eléctrico, es el bienestar de los consumidores. Tanto la obtención de energía a unos menores precios y también la posibilidad de que esa energía, dentro de los procesos internacionales a los que estamos obligados y en los que queremos, sea cada vez más limpia para dirigirnos hacia sistemas eléctricos de emisiones cero, que debería ser nuestro objetivo en el largo plazo. Y ahí es donde es importante ver qué nos puede ayudar la digitalización de las redes para conseguir estos objetivos. Por un lado, me mencionaba, hay unos aspectos de ahorros directos que puede traer la digitalización. Al final, el coste de operación y mantenimiento de las redes con determinados equipos es más barato. Esto puede permitir unos ahorros en la gestión de las redes, que se pueden trasladar luego a los consumidores. Pero más allá de eso, tienen también unos componentes importantes de, por un lado, facilitar la penetración de energías renovables, que es un elemento importante y que en este momento en España hay un gran interés por el desarrollo de la energía renovable. Y hay una limitación de la conexión a la red. Probablemente la digitalización de la red debería permitirnos que a medida que se va realizando la misma, la capacidad después, que lo generalmente habría que acompañarlo con la normativa, la capacidad de conexión a esas redes sea mayor, porque serán capaces de reaccionar mejor ante los diversos eventos que pudiesen ocurrir. Y después también, y eso yo creo que el informe lo deja muy claro y es otro elemento muy importante, lo que va a permitir la digitalización de las redes es sobre todo un cambio del rol del consumidor en el sistema eléctrico, lo que vienen ya desde hace bastantes años las directivas europeas marcándonos el camino de esa necesidad de que el consumidor sea un agente activo del sector, no sea simplemente limite a contratar con un comercializador, a consumir y a pagar luego la factura, sino que pueda hacer más cosas y pueda ser partícipe también incluso de este cambio en el que estamos inmersos dentro de la transición ecológica para ser un agente más, poder participar con su propia generación renovable, que esa generación renovable pueda integrarse en la red de la mejor forma posible y participar en los distintos aspectos del sistema. Entonces, yo creo que esas tres patas al final es lo que a priori nos ayuda a la digitalización y con los objetivos que no debemos perder de vista a la hora de plantear este proceso de digitalización de la red de distribución. Raúl, ¿y qué te ha parecido a ti el informe? ¿Crees que me está contando más o menos lo que está demandando el sector en estos momentos? Sí, yo creo que hace un muy buen resumen, más que un muy buen resumen, un muy buen análisis de qué representa la digitalización. Tomás ha compartido con nosotros muchas claves que comparto plenamente. De hecho, yo creo que el factor principal de la digitalización, lo que la digitalización va a aportar es, por una parte, impulsar los servicios, la calidad de los servicios y la amplitud de los servicios que prestan los distribuidores al conjunto del sistema, pero en este momento, muy especialmente, creo que la función como infraestructura que vertebra el sistema, su papel, la digitalización de la red de distribución es fundamental porque es el elemento que va a permitir que se puedan integrar en el sistema los nuevos elementos que configuran el nuevo ecosistema energético, autoconsumo, generación renovable, almacenamiento, hibridación, gestión de la demanda, que por otra parte, muchos de estos agentes, estas figuras, acercan mucho más al consumidor a un papel activo en el sistema y sin digitalizar la red en un sistema que, como decía Tomás, tiene que ser más flexible, más dinámico, siempre funcionando en tiempo real y con unos altos umbrales de calidad es imposible porque las redes, las redes eléctricas, posiblemente sean la infraestructura tecnológicamente más compleja por la gran cantidad de diferentes elementos y tecnologías que hibrida y que tiene que hacer en tiempo real con altos estándares de calidad. En clave interna, para los distribuidores, es evidente que nos va a aportar, por una parte, nos va a permitir sacar el máximo partido a la creciente sensorización y automatización que se está produciendo en la red, nos va a permitir optimizar el ciclo de vida del activo, también nos va a permitir optimizar la explotación del sistema y hacerla más óptima y permitir que tenga esa flexibilidad que sea necesaria e iremos a hacer una operación mucho más autónoma. Y también transformar nuestra red física en una plataforma virtual que será realmente contra la que operen los diferentes agentes. Se habla mucho también del ahorro que puede generar la digitalización y aquí, si me permites, sí quería distinguir, matizar, porque efectivamente la digitalización va a generar ahorros también, pero no para el distribuidor y sí para el sistema. Es obvio que para el distribuidor esa gestión óptima de los activos y de la explotación, del ciclo de vida del activo y de la explotación, genera unos ahorros operativos, pero también, y comentaba Tomás algunas claves, va a generar unos crecientes costes muy significativos ligados a la propia digitalización. Hablamos de ciberseguridad, gestión masiva de datos, obsolescencia tecnológica, muy importante. Yo creo que todos somos conscientes que los teléfonos rojos que teníamos en nuestras casas eran prácticamente hardware, no se estropeaban o nos quedaban obsoletos. Ahora estamos trabajando con smartphone, tablet, por hacer un símil con las redes, y aquí lo que se queda obsoleto y hace que no te sirva el elemento no es el hardware, es el software, es la tecnología. En este caso, para las redes también tenemos que gestionar este cambio de paradigma con todo lo que conlleva y también con la necesidad de adaptación regulatoria que conlleva. Y, sin embargo, para el sistema, esa digitalización sí que va a generar ahorros, ahorros ambientales en términos ambientales y económicos, porque va a permitir la integración de estos nuevos elementos que están llamados a generarnos esa eficiencia y que sería imposible si las redes no se digitalizan. por hacer un símil. Yo creo que la banca, podríamos quedarnos en... La banca tiene menos costes porque tiene menos oficinas físicas. Yo creo que todos somos conscientes que detrás ha cambiado costes de oficinas físicas por altos costes de ciberseguridad, de tratamiento de datos. Y, sin embargo, para el conjunto de la economía, la digitalización de las transacciones ha permitido generar nuevos negocios, negocios digitales, y para el conjunto de la sociedad ha generado un ahorro y nuevos servicios. Algo parecido tiene que pasar o tiene que provocar la digitalización de las redes. Guillermo, y vosotros como fabricantes de bienes de equipo, de material, ¿cómo lo estáis viviendo? Después también de un... que llevamos ya prácticamente un año y medio de pandemia, ¿ha habido dificultades? ¿Ha habido problemas, digamos, entre las empresas fabricantes? Bueno, si me permites, antes de contestar esta pregunta, me gustaría hacer una reflexión sobre los comentarios que han hecho Carlos y Raúl. No, es que me ha resultado muy interesante, ¿no? Y además es que comparto plenamente lo que habéis dicho, ¿no? Pero me gustaría hacer la siguiente reflexión. Carlos, has comentado, has dicho algo que llama un poco la atención, ¿no? Pero que es absolutamente cierto. La digitalización en sí mismo no es un fin. No, claro que no. Salvo que la digitalización, lo que supongo, también lo has comentado, es en sí mismo una rebaja de costes, ¿no? Como comentaba Raúl también. Es cierto. Es decir, si no hubiesen cambiado las condiciones del entorno, estaríamos digitalizando la red en la medida de que esas posibilidades de digitalización en sí mismas se justifican por una rebaja de costos, por una mejora de la operación del sistema, etcétera. Y nada más. Pero es que hay algo más detrás de todo esto que nos está obligando a digitalizar. Y es el tema de la descarbonización. Bueno, en Europa se habla de las cuatro grandes Ds, de descarbonización, descentralización, digitalización y democratización. Yo esas cuatro Ds las pongo siempre en niveles diferentes, porque creo que son totalmente distintas. La primera D, la descarbonización, es que es una necesidad imperiosa de la humanidad. Es decir, tenemos que descarbonizar nuestra economía porque el cambio climático es una realidad. Y, por tanto, eso es una obligación, es una necesidad. Por ahí tenemos que pasar todos. En esa descarbonización, la electricidad ha demostrado ser el vector energético que es más susceptible de descarbonizarse. Con lo cual, queramos o no, la economía se va a ir electrificando con objeto de poder incidir en esa descarbonización, como muy claro lo tiene nuestro Ministerio de Transición Ecológica. Bien, y ahí vienen las consecuencias, lo que viene detrás, que son las siguientes Ds. La democratización es una voluntad política que existe en la Unión Europea desde el nuevo paquete de medidas y en nuestro gobierno lo ha tenido muy claro desde el principio. Ese empoderamiento del consumidor va a suponer una democratización del sistema. Y luego vienen las consecuencias de las otras Ds. La descentralización en sí mismo no es un objetivo, ni muchísimo menos, sino que es una de las posibilidades. Bueno, parece que es eficiente el hecho de descentralizar la generación y tenerla cerca del consumo y parece una opción eficiente. Y aquí viene la cuarta D de la que estamos hablando de hoy, que es la digitalización. Y la digitalización, para que se produzca todo eso, es que es una necesidad. Aunque, como bien has dicho, Carlos, no es un fin en sí mismo más que solamente en lo que reduzca costos, es que sería inviable el poder tener un sistema descentralizado con una economía electrificada en la que tenemos puntos de recarga de bol eléctrico, puntos de almacenamiento, prosumidores que son capaces de generar y de consumir. Todo eso es inviable si no tenemos un sistema digital. Bien, ¿y cuál es la perspectiva? Y voy a tu pregunta, perdona por la introducción tan larga. ¿Cuál es la perspectiva de los fabricantes españoles? Bueno, pues afortunadamente en este sector tenemos un sector de fabricantes en España potente. Potente desde el punto de vista, aunque no seamos tan grandes como podemos pensar en grandes empresas americanas o de otros continentes, en España tenemos un sector muy potente desde el punto de vista de la tecnología, de las tecnologías que hemos desarrollado por nosotros mismos y desde el punto de vista de la capacidad que tenemos y de la competitividad que tenemos porque realmente estamos compitiendo no solamente dentro de nuestras fronteras, sino en toda Europa y en todo el mundo. Tenemos un sector con capacidades de producción importante, no solamente en lo que es el hardware, sino en todo el software que lleva asociado y en todo los elementos que conlleva la capacidad o la posibilidad de digitalización de las redes y que hemos vivido como toda la sociedad una situación durante el último año y medio convulsa por el hecho de la disrupción importantísima que hemos tenido en nuestras cadenas de producción, por las circunstancias que hemos vivido todos, pero que en realidad no hemos tenido un impacto importante desde el punto de vista de nuestra facturación o desde el punto de vista del volumen de mercado porque las redes, tanto en España como en nuestros mercados naturales, que es Europa, Iberoamérica y para algunos también en otras partes del mundo, las redes han seguido tirando de nosotros porque durante toda esta situación de pandemia ha habido una preocupación muy especial por parte de las compañías eléctricas de distribución de mantener sus redes en condiciones. Imagínate que hubiera sido durante el confinamiento los meses más duros que vivimos el año pasado que hubiera sido el tener cortes de luz o el tener problemas importantes de disrupciones de servicio en el sistema. Nuestras compañías eléctricas han estado muy sensibilizadas para que eso no suceda y por tanto se han encargado de seguir invirtiendo y seguir manteniendo las redes en unos niveles de calidad de servicio importantes. Muy importantes porque creo que lo tenemos en España desde hace muchos años. Y entonces en ese escenario realmente el mercado en el que nosotros nos movemos no ha tenido una disrupción importante desde el punto de vista de volumen del mercado. Lo ha tenido desde el punto de vista de fabricación, desde el punto de vista de cadenas de suministro, desde el punto de vista que estamos viviendo ahora de una vorágine de alza de precios de las materias primas. Pero en definitiva los problemas industriales con los que vivimos no habitualmente han sido circunstancias excepcionales pero a los que sí hemos estado capacitados para responder. Por seguir esta línea de debate, ¿qué grado ha tenido la digitalización de las redes para superar esta pandemia dentro del sector? ¿Hasta qué punto el trabajo que se ha hecho en el pasado de aplicar contadores inteligentes, etcétera, ha ayudado a llevar mejor la pandemia tanto a las compañías como a los consumidores? Yo os diría que creo que las redes de distribución, los distribuidores españoles, son un caso de éxito clarísimo a nivel europeo. Tenemos la suerte y el orgullo de contar con unas empresas de distribución que son best in class a nivel mundial. Sin ir más lejos, el ejemplo que ponía es de los contadores digitales. En España, el despliegue de los contadores digitales que son un elemento esencial, por no decir que el elemento esencial que permite que las redes inteligentes se desarrollen y puedan integrar el resto de agentes porque supone la frontera de las redes con los nuevos agentes y con los consumidores para permitir que puedan ser activos. Vehículo eléctrico, autoconsumo, gestión de la demanda. Lo finalizamos hace tres años, 2018. Hay países europeos, Alemania, Inglaterra, Francia, que aún no lo han finalizado y todavía les quedan años. Si a eso le unimos que tenemos la capacidad de tener el tejido industrial en España, como decía Guillermo, que nos provee de estas tecnologías, creo que el conjunto es una apuesta ganadora y que deberíamos aprovechar la ventaja competitiva que hemos sabido generar como sector, también gracias a la regulación que el Ministerio y CNMC promovieron en su día y que ha permitido hacer ese despliegue, deberíamos aprovechar esa ventaja competitiva en estos momentos. Sin duda, la digitalización ha tenido un reflejo. Todo esto, todo este gran desarrollo de las redes, esa buena posición en la que nos encontramos, se trasladan en el día a día, en las mejores condiciones que tenemos para el despliegue de los diferentes agentes. La penetración de renovables es otro clarísimo ejemplo. La alta penetración de renovables que tenemos en el mercado español. Yo creo que son casos evidentes de que el desarrollo tecnológico de las redes en España, ese diferencial, mejor desarrollo, ha permitido un mayor desarrollo de este tipo de agentes. Y la pandemia lo ha vuelto a demostrar. El nivel de calidad de servicio, la nula afección de todas las distorsiones que se han producido en industrias, servicios, imposibilidad de operar físicamente los activos porque no era posible. Claro, cuando no tienes esa necesidad porque has podido hacer una gestión digital más autónoma, más automatizada, más sensualizada de la red, ahí se ha puesto el valor en valor, el servicio de la digitalización al servicio de los ciudadanos. Creo que en la pandemia no ha habido ni un solo problema de suministro a los ciudadanos ni a ninguna de las infraestructuras críticas como la sanidad que se ha necesitado para poder desarrollar o atender las necesidades que teníamos los ciudadanos en este momento de crisis. Y te puedo poner dos ejemplos en cómo durante la pandemia o durante los peores momentos, vamos a ponernos en el peor de los momentos, cuando entre los meses de marzo y mayo del año pasado, dos ejemplos prácticos de cómo la digitalización ha contribuido. El primero, que ningún señor tuvo que entrar a nuestra casa a leer un contador, que es algo que nos ha pasado desapercibido, pero que es una realidad y eso es posible, como dice Raúl, porque en España tenemos un despliegue de contadores inteligentes que prácticamente es el 100% de los contadores. Y el segundo, no nos podemos imaginar la infraestructura que lleva detrás y específicamente la infraestructura eléctrica montar, por ejemplo, un hospital de campaña como los muchos que se montaron en toda España. Para montar un hospital de campaña tienes que tener la capacidad de alimentar eléctricamente ese hospital, que no es ninguna broma. Bueno, durante esos meses se instalaron centros de transformación y se hicieron salidas de subestaciones para alimentar esos centros de transformación que fue posible hacerlo en tiempo récord porque los hospitales se montaban de la noche a la mañana, posible hacerlo en tiempo récord por el hecho de tener una red que ya empieza a estar suficientemente digitalizada para poder maniobrarla, operarla y reconfigurarla de manera que todo ese sistema pudiese en tiempo récord ensancharse y dar nuevos puntos de suministro. Yo quiero poner un poco, no tanto la pandemia que parece que está pasando, sino yo creo que el futuro, mirar un poco al futuro de hacia dónde va o cuál es el papel de las redes. Yo diría en un escenario que cada vez se está manifestando más relevante que es los acontecimientos derivados del cambio climático, es decir, los eventos extremos y la necesidad de tener lo que se llaman redes resilientes. Entonces, este es un aspecto que claramente diferencia mucho a unos países de otros. Por ejemplo, en Europa nosotros tenemos redes subterráneas en la mayoría de las grandes ciudades, en los pueblos, en muchos sitios, la red está subterránea. Eso, frente a eventos meteorológicos, es clave para mantener la seguridad de suministro. El otro aspecto importante que tiene que ver con la digitalización es la observabilidad de la red. Tú, ahora, con los contadores inteligentes, con todos los procesos de gestión de datos, de grandes bases de datos, puedes saber perfectamente qué contador y qué suministro tiene o no tiene energía y cuál es el problema y dónde está localizado y puedes actuar en cuestión de horas. Esto es un tema que empieza a ser cada vez más relevante con los recursos distribuidos. Es decir, el día, ahora estamos trabajando en cómo vamos a mantener islas funcionando de forma autónoma. Es decir, tú el día que tengas generación distribuida en distintos lugares, almacenamiento, puedes mantener islas funcionando, imagínate, en periodos donde ha habido una catástrofe, que es lo que ha pasado por ejemplo en estos tiempos de atrás, en Texas. Entonces, yo creo que ahí se abren claramente unas necesidades de digitalizar porque esto al final es gestión de información, gestión de datos muy relevante para lo que se nos viene encima, que vamos luchando contra el cambio climático pero los eventos meteorológicos desastrosos cada vez van a ser más frecuentes. Entonces, esto es un gran tema. O sea, hay muchos proyectos y mucho trabajo en esa línea. Sin duda y esa línea de futuro tendrá que ir de la mano acompañada por una de las grandes patas de los fondos europeos que es la digitalización que aparte de la transición energética la digitalización es una de las patas clave y creo que en este caso se juntan los dos sectores transición energética y digitalización en este ámbito de la distribución. ¿Cómo veis desde el Gobierno el desarrollo de este sector con estas ayudas, estas líneas de ayudas de los fondos europeos cómo se pueden aplicar en los próximos meses o años? Sí, ahí desde que se empezó a hablar de la llegada de los fondos europeos y se empezó la reflexión interna entre los distintos ministerios de dónde se podrían destinar esos fondos, dónde podrían ser más útiles. desde la Secretaría de esta energía y desde la dirección general una cosa que yo creo que vimos clara desde el principio es que estos fondos podían ser una oportunidad muy importante para el campo de la digitalización de las redes especialmente de la red de distribución y de hecho en esa línea estamos trabajando y bueno prevémos poder sacar en las próximas semanas espero un borrador del Real Decreto de ayudas para digitalización de redes y el proceso que hemos tenido para elaborar este Real Decreto coincide en muchos aspectos con cosas que decía el informe de cómo al final esto es una actividad distinta como la distribución tiene sus propias peculiaridades y encajar esas peculiaridades con la gestión de las ayudas pues no ha sido fácil porque cuando hablábamos con nuestra subsecretaría o con Hacienda con los organismos responsables del reparto de los fondos europeos nos costa explicar la idea que tenían ellos es que bueno pues esto se abre una convocatoria pública de ayudas de subvenciones se hace un concurso se presentan proyectos y se les da el dinero para llevar a cabo los proyectos realmente ese es un esquema que para el sector de la distribución tal como está regulado no tiene sentido porque al final estamos hablando de empresas que presentan unos planes de inversión anuales que tienen unos límites de inversión y estas ayudas hay que integrarlas dentro de ese esquema de retribución que tienen entonces es necesario que al final que exista un incentivo real por parte de las empresas distribuidoras para utilizar estos fondos y llevar a cabo estas inversiones en digitalización y que tengan un mecanismo de concesión pues también lo más ágil posible que al final que todas las distribuidoras que al final son monopolios naturales en zonas distintas pues si quieren tengan acceso a estos fondos y puedan sobre su propia red pues llevar a cabo estas mejoras si les lleguen estas ayudas yo creo que la necesidad de inversión en redes es evidente después de todo lo que hemos comentado de hecho el propio plan nacional integrado de energía y clima reconoce que serían necesarias son necesarias de 2020 2030 aproximadamente 23.000 millones de euros de inversión en redes de los que el 45% deberían ir destinados a digitalización actualmente el límite regulatorio que tenemos establecido la proyección de ese límite regulatorio nos lleva a un torno de unos 14.000 14.700 millones de euros que sería la inversión máxima permitida a las distribuidoras por lo tanto hay un gap de inversión necesaria fundamentalmente en digitalización que hay que cerrar esto puede ser un mecanismo pero es que además de que esto puede ser un mecanismo para la inversión creo que hay que poner en valor que la inversión en redes además de todas estas ventajas por la posición de ventaja competitiva sectorial de la que partimos en España puede generar una ventaja competitiva sólida y estable real de nuestra industria respecto a nuestro entorno europeo porque si tenemos la suerte de ir avanzados en digitalización y tenemos la suerte de tener el tejido productivo industrial en España deberíamos también aprovechar no sólo para digitalizar las redes con toda la ventaja que tiene sino para generar empleo que además las inversiones en redes son muy capilares y generan empleo y dinamización económica de forma inmediata que creo que lo necesitamos como país pero además generar una ventaja industrial competitiva estable que nos permita que el empleo de estos fondos además genera una oportunidad para las generaciones futuras que es un poco el espíritu de los fondos Next Generation realmente poder hacer esto y creo que las redes seguramente otros sectores también pero el de las redes de distribución es indudable que nos lo pueden permitir ¿cómo se han de distribuir esos fondos? ¿cómo se han de acceder? bueno supongo que las claves las dará el ministerio en este borrador de real decreto nuestra visión es que bueno fundamentalmente debería ser el acceso a esta financiación a la industria que tiene que desarrollar los equipos y los componentes y quizás tenga menos acceso a la financiación no tanto las grandes distribuidoras que lo que necesitamos es tener pues un marco regulatorio claro posibilidad de invertir más porque ahora mismo vemos todos esa necesidad y si se nos permite lo haríamos ¿no? y sí que lo que tenemos que encontrar es la respuesta en el mercado en el tejido industrial para poder hacerlo ¿no? y quizás hay también simplemente poner el acento en que quizás también parte de esas ayudas tengan que ir a los que tienen que seguir el ritmo ¿no? porque quizás los que tienen la obligación o los que tienen que hacer un papel tractor creo que ahora mismo estamos totalmente dispuestos a hacerlo lo que sería un error sería no aprovechar estas ayudas claro efectivamente si es que vamos a ver tal y como lo habéis dejado muy claro Carlos y Raúl vamos a ver tenemos el escenario perfecto para que se produzca una realmente una actualización y una optimización de nuestras redes que bien es cierto que tenemos un nivel de calidad altísimo en nuestra red pero es que los retos que vamos a tener en el futuro próximo son cada vez más tentadores y tenemos el escenario perfecto porque yo desde mis perspectivas de los fabricantes o sea tenemos la capacidad suficiente desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de fabricación por el momento en el que nos encontramos tenemos la voluntad por parte de las distribuidoras de invertir en esas redes y tenemos la necesidad de producir esa digitalización es decir el marco es el ideal y el perfecto para que se produzca ese despliegue y esas inversiones que están reflejadas en el propio PENIEC en este momento bajo mi punto de vista el único cuello de botella es la regulación ese techo máximo que tenemos en las inversiones del 0,14% del PIB que se subió en una centésima en 2002 con el tema de la pandemia por la bajada del PIB pero que no es suficiente a todas luces no vamos a llegar a los objetivos reales que podemos tener en 10 años vista de cuál tiene que ser el estatus de la red en el año 2030 si seguimos a los niveles actuales de inversión los fondos Next Generation pueden ser una oportunidad por supuesto que sí puede ser una oportunidad específicamente para los temas de digitalización y ese real decreto será muy bien bienvenido pero es que necesitamos actualizar la regulación ahora todo es smart pues también necesitamos una smart regulation necesitamos actualizar los conceptos antes lo citabas tú Raúl de la dotación con el tema del software la obsolescencia del software claro es que evidentemente el software es algo que al de 3 años 4 años no sé X años que no tiene nada que ver con la vida útil de los equipos pues es necesario renovándolos entonces es necesario tener el marco regulatorio que reconozca esas inversiones para poder ir haciendo esas cosas los fondos Next Generation bienvenidos sean serán un punto en este momento que coyunturalmente van a poder dar un empujón pero más allá de ese empujón que podemos tener coyuntural es necesario tener el marco regulatorio que realmente esté adaptado a la realidad tecnológica de lo que tenemos que meter en las redes y no por capricho sino por necesidad cuanto más electrifiquemos más tenemos que digitalizar la red y más inversión necesitamos Bueno yo voy a poner el énfasis en la eficiencia es decir yo creo que la digitalización está aquí para quedarse y es la única alternativa a estos negocios realmente es el camino de invertir en el futuro hay que invertir ahora en digitalización y no en esta digitalización sino en la digitalización que viene que todavía incluso está por desarrollar porque no la conocemos entonces yo insistiría un poco en la sostenibilidad de largo plazo de este tipo de empresas y de negocios es decir que existe una coyuntura que son los fondos de recuperación que debemos de aprovechar que hay riesgos claramente en estos negocios de inversión porque hemos hablado de que son tecnologías poco maduras y demás pero lo que tenemos que empezar a pensar es que el modus operandi y sostenible de la regulación tiene que cambiar para que fundamentalmente se reconozcan los costes y los beneficios derivados de la digitalización es decir no tanto el que tenemos un techo de gasto tenemos que seguir invirtiendo tenemos que hacer más gastos más no o sea lo que hay que hacer es tenemos una tarifa tiene que ser sostenible tenemos unos costes asociados a estas redes que tienen mucho de depreciación mucho de de activos tradicionales pero ahora eso tiene que cambiar sustancialmente entonces yo creo que la regulación de verdad paso por paso debe apoyarse en análisis coste-beneficio que deben de tener en cuenta costes beneficios y riesgos y para esto se exige un esfuerzo importante por parte de las empresas por parte de los reguladores y por parte también de los métodos que utilizamos no es una hoja éster que llegas allí y presentas oye que estos son millones que me tienes que pagar yo creo que eso tiene que cambiar sustancialmente y es el momento de empezar a pensar ahí están los ambos regulatorios están cuestiones para no poner todos los huevos en la misma cesta pero a mí sí me parece que este es un reto importante que tenemos todos ¿Alguno recoge el guante? Sí a mí a esto que has dicho Tomás en el informe que he tenido ocasión de echar un vistazo ayer antes del borrador antes de presentarlo vamos a ver me resulta muy interesante en toda la parte que habláis de los indicadores creo que habéis hecho un trabajo muy importante de algo que en este momento va a estar ya regulado por ley porque existe la directiva europea de electricidad ya establece la necesidad de poner en marcha unos indicadores que ven el grado de evolución de la red de la digitalización de la red y esa directiva europea se está transponiendo y se va a transponer en España aunque ha habido algún problema de traducción que no ponía el tema de los indicadores pero bueno ya está solucionado y creo que arrojáis mucha luz porque proponéis indicadores concretos para medir el grado de digitalización entonces ¿en qué medida crees que esos indicadores pueden precisamente contribuir al análisis este que acabas de hacer respecto a las necesidades que puede haber o no de inversión? Bueno la idea de los indicadores no es una idea que es conceptual es general pero no es nuestra la idea de los indicadores viene de la comisión europea y de las reuniones que tuvimos con el Joint Research Center nosotros fuimos con el Joint Research Center pusimos en marcha lo que se llamó el DSO Observatory que es un observatorio que se publica cada tres cuatro años y empezamos con indicadores del tipo pues cuántos transformadores cuántas líneas cuántas para conocer las 2.200 empresas que realmente tenemos en Europa de distribución en Europa están preocupados por que hay una gran diferencia de digitalización dentro de los países e entre países y no saben cómo abordarlo de una forma sistemática es decir por ejemplo planes de inversión planes de ayuda planes de pues necesitas tener elementos objetivos para poder comparar entonces estamos en línea es decir nosotros los indicadores estos bueno estaba pensando el otro día que nos vamos a ir al Joint Research Center para que de alguna forma se traten de estandarizar a nivel europeo porque es una parte muy importante de luego la gestión de recursos la gestión de programas la gestión de entonces sí sí estamos completamente en línea yo creo que son estos 15 podían ser 20 podemos discutir sobre ellos pero claramente están los cuatro aspectos clave que indican el grado de digitalización desde los sensores las comunicaciones el software o la inteligencia y la cultura digital y yo creo que si nos acostumbramos a publicar este tipo de benchmarking comparativo nos va a ayudar a todos a entender dónde estamos qué tipos de empresas tenemos dentro de España o fuera de España entonces sí estamos un poco contentos por esta parte del informe que hemos tratado de contribuir un poco porque no habíamos encontrado nada sistemático en esto muchas gracias os decía que si alguno queréis recoger el guante por el asunto regulatorio bueno Carlos igual no como me toca más directamente a mí sí que es cierto que yo creo que está reflejado en el informe que la en todo del aspecto regulatorio hay muchas patas que tocar o sea tenemos mucho trabajo pendiente de transposición de la directiva para empezar para facilitar todos estos nuevos modelos que debe permitir la digitalización pero nos viene esta mayor participación de los consumidores en los mercados de nuevos negocios de flexibilidad y también pues la parte de tener instrumentos con lo que mencionaba se menciona también el informe a través de proyectos pilotos o de o de sandboxes para poder desarrollar la regulación un poco de forma anticipativa no esperar a que como nos suele pasar pues la regulación es lo último que llega sino ser capaces de probar cosas y de ir y de ir introduciendo novedades regulatorias antes de que sean imprescindibles y de probar que es lo que funciona y que es lo que no y dentro de esos cambios algo que yo creo que probablemente y enlaza con otras cosas que se han mencionado antes un aspecto que probablemente yo creo no es inminente ni porque los esquemas de retribución del sector de la distribución son relativamente recientes de 2019 pero sí que no veo que dentro de 10 años la retribución de la distribución sea igual que ahora o sea es algo que tiene que cambiar yo creo que que sí que se refleja claramente en el informe que está que no es de las prioridades que igual que tenemos ahora mismo pero sí que es algo que no se puede perder de vista esa necesidad de que se transforme la retribución del sector para permitir y acompañar esta transformación que es imprescindible y puede ser también esto bueno pues lo hago un poco como idea pues también puede ser un objeto pues de algún tipo de prueba regulatoria de algún setbox a la posibilidad de jugar un poco con estos esquemas retributivos del sector que después son muy complicados porque al final llevar cambios aquí como cuando salió la círcula de distribución es muy complicado pues un sector muy grande con muchos agentes distintos de tamaño unos muy grandes otros muy pequeños y bueno hay que hacer unos esquemas retributivos que funcionen para todos y que además también garanticen que el suministro a los consumidores pues tampoco se dispara los costes entonces bueno es algo que ya igual no tan inminente pero sí que yo creo que tenemos que tener como reflexión de cara al futuro ¿Alguien querías? Simplemente apuntar desde mi punto de vista en el corto medio plazo y se han comentado alguna de ellas cuatro claves regulatorias la primera se ha comentado es desde mi punto de vista bastante obvio que hay que aumentar el límite de inversión en la fórmula que se vea adecuada pero hay que aumentar el límite de inversión porque hay una necesidad clara de invertir en digitalización más o menos lo que estamos invirtiendo hoy con límite vendría a reponer el activo electrotécnico básicamente y está claro que hay que hacer un plus de inversión si queremos poner las redes que sean el catalizador del nuevo ecosistema energético creo que también dentro de ese cambio o reenfoque progresivo de la retribución de distribución que comenta Carlos hay un aspecto importante que es reconocer los costes que tiene la digitalización obsolescencia tecnológica ciberseguridad tratamiento masivo de datos es una realidad porque los ahorros nos van a venir los ahorros nos van a venir por la vía del resto del ecosistema por lo que vas a permitir al resto del ecosistema generar eficiencia ambiental y económica por ahí nos vendrán los ahorros al conjunto de la sociedad pero hay una serie de costes que hay que reconocer yo creo que también el desarrollo de los campos de prueba regulatorios es fundamental y si bien en otras cosas vamos por delante de otros países europeos en este punto en concreto no es así otros países europeos si están desarrollando ya campos de pruebas regulatorias y creo que nos tenemos que poner cuanto antes al día es en un sector decía Carlos tan complejo por sus volúmenes económicos por su afección directa a casi 30 millones de consumidores el hacer pruebas desde pasar desde el laboratorio que normalmente suele ser una sala de reuniones donde se escriben ideas trasladar esto a la realidad con todos los impactos derivadas inercias e interacciones que hay en un sistema tan complejo como el eléctrico a todos nos da vértigo creo que y además con tantas incertidumbres que hay ahora tecnológicas de procesos hay que probar hay que tener unos campos de prueba regulatorios de todo lo que se quiera probar pero con una dimensión suficiente para que cuando lo escalemos tengamos claro cuál va a ser el efecto que se va a producir y un último punto que no se ha tocado pero creo que es muy importante es el de las tramitaciones al final lo que estamos hablando es de actuar sobre una red que tiene unos 900.000 kilómetros que la red de baja tensión que es donde se va a producir o tenemos el mayor gap tecnológico ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo mayor en digitalización es básicamente la mitad estamos hablando de una red de baja tensión que en España daría 11, 12 veces la vuelta al mundo ahí es donde tenemos que actuar la labor es ingente y la digitalización en el caso de las redes eléctricas por esa hibridación de tecnologías que comentaba antes tiene mucho de actuar en lo físico también y aquí lo que nos estamos encontrando es que para desplegar esos planes de inversión los actuales y los futuros que deben ser más ambiciosos las tramitaciones la complejidad de la tramitación administrativa en España que se revista supone un freno supone un freno para el desarrollo de esa digitalización podría ser más rápida y también si se van a emplear fondos de recuperación económica para que su traslación real a la economía real se produzca rápido ¿no? si hay que hacer una inversión en una línea en una subestación tenemos los fondos hoy pero tardamos dos años en tramitarlo cuando llegue la inversión pues no habrá producido ni el efecto de recuperación económica que queremos y habrá producido una digitalización más tardía de la deseable y por lo tanto impidiendo que se pueda fomentar el desarrollo de los vehículos eléctricos del autoconsumo y la hibridación en la zona donde se tendría que hacer esa inversión por lo tanto creo que también este aspecto de la tramitación debemos abordarlo también no es puramente regulación del sector pero afecta de lleno al desarrollo de las infraestructuras Hay dos temas de los que quiero hablar y que tengo en mente pero voy a aprovechar que algunos espectadores han enviado algunas preguntas al respecto entonces bueno pues ya cogemos el guante y lo lanzo aquí a los cuatro es uno el tema del consumidor ¿qué beneficios va a obtener? porque muchas veces la gente no desconoce sobre todo es por desconocimiento ¿qué se va a beneficiar con un contador inteligente? ¿con qué aplicaciones va a poder contar para poder desarrollar y convertirse y convertirse en un prosumer en un prosumidor que participe realmente en la transición energética? ¿qué nos podéis contar? bueno desde el punto desde el punto de vista del consumidor vamos a ver te decía antes uno de los objetivos uno de las D es la democratización que viene del concepto del empoderamiento del cliente cierto es que el ciudadano a pie aún no está no es plenamente consciente de las posibilidades que va a tener de interactuar con el sistema eléctrico eso es cierto la mayor parte del ciudadano no tiene un conocimiento más suficiente como para poder aprovechar las posibilidades que ahora el marco regulatorio y el marco legislativo le permite de utilizar de la red pero vamos a ver algo tan sencillo como lo siguiente un contador inteligente lo primero que te da en tu casa es el hecho de que primero vas a tener no va a tener que venir un señor a medirte el contador y segundo vas a poder tener tarifas distintas en función de tramos horarios por ejemplo algo que es absolutamente inmediato pero es que más aún en un sistema totalmente liberalizado como el que tenemos o sea te va a permitir incluso poder tener señales de precio de cuál es el precio de la electricidad en un momento dado para consumir más o menos en función de precios que puedas tener en cada momento pero es que es más es que te va a poder permitir eso con toda la infraestructura digital que tenga debajo el hecho de poder colocar unas placas solares en el tejado de tu casa para convertirte en un productor para autoconsumo o incluso para que los excedentes que puedas tener revertirlos sobre la red es más o sea te va a poder permitir meterte en una comunidad energética como la semana pasada he estado en la presentación de la primera comunidad relevante que se ha hecho en España en Crevillente la cooperativa de Crevillente que ha hecho en un barrio una primera comunidad de un cierto tamaño pero es que con los vecinos de tu comunidad imagínate que vives en una urbanización donde tienes aparte de los tejados tienes un terreno importante y que bueno puedes colocar unas placas solares que te permite convertirte en comunidad energética en el que compartes esos activos para consumo propio o incluso también para revertir sobre la paperred o para lo que sea es decir todas esas cosas entiendo que el ciudadano de a pie la mayor parte de mis amigos todavía no conocen esas posibilidades pero desde el punto de vista tecnológico desde el punto de vista de los servicios que las empresas eléctricas de todo tipo desde las distribuidoras hasta empresas de servicios energéticos están dispuestos a darte en este momento o a darte la posibilidad de poderlo tener pero nada de eso es posible si no tenemos digitalizada y ha estado en el clavo Raúl con el tema de la baja tensión porque si estamos haciendo esfuerzos improbos y se está digitalizando la red de media tensión y ya tenemos unos niveles relevantes pero sin digitalizar la red de baja tensión es imposible que ninguno de estos escenarios se vea pero la realidad a día de hoy es que la tecnología te permite y el entorno regulatorio legislativo te permite el poder interactuar con el sistema eléctrico de una forma que algunos ya lo están haciendo son pocos son pocos los conocedores de las posibilidades pero que es una realidad Tomás yo voy a empezar diciendo lo que dicen los reguladores europeos y se llama RASPE que es Reliability Affordability Simplicity Protection and Empowerment esto es lo que quieren los consumidores y esto es lo que quieren los reguladores para los consumidores es decir la digitalización de nuevo se demuestra como un instrumento para lo que tenemos que dar a los consumidores los consumidores quieren continuar el suministro calidad del suministro quieren pagar poco cuanto menos mejor quieren simplicidad no le compliques la vida dales cosas que sean sencillas quieren que realmente protejamos a los vulnerables y entre los vulnerables están todas las señoras mayores de casas no sé qué no sé cuál que no se enteran de la digitalización y ni se van a enterar y el empowerment es todo esto que viene ahora que claramente pues los que tienen ahora 25 años pues cuando tengan que pagar la factura que según las estadísticas pues empiezan a pagar la parte de los treinta y tantos que cuando se van de casa pues tendrán una cultura digital tendrán unas formas de entender las relaciones con los negocios con las empresas que no sé ni siquiera todavía o sea lo estamos viendo que va tan deprisa que ni nos imaginamos entonces a mí me parece que todos estos cambios que los ingenieros los tecnólogos estamos facilitando con las comunicaciones con los contadores inteligentes con las tarifas dinámicas con si pones la lavadora o no pones la lavadora todo esto son instrumentos que al final se deben de derivar en cosas completamente simples y dentro del modus operandi de la vida normal de las personas no podemos entonces bueno pues son estos cambios de las noticias de que sale que si ahora nos levantamos a poner la lavadora tal que a mí me hace mucha gracia pues es que sí son cosas disruptivas que van a venir que están viniendo pero que al final serán simples y será una forma de relacionarte pues como con otras muchas que vemos entonces yo creo que efectivamente los reguladores europeos los policy makers lo tienen muy claro tenemos que digitalizar y tenemos que innovar todo lo que es el sistema energético los vehículos eléctricos pero realmente todo esto va a venir pues porque no nos queda otra porque es que va a llegar y va a ser va necesariamente a ser simple o sea no podemos y va a ser lo natural pues con las apps con lo que sea porque los chavales que tienen 20 años es lo que están haciendo todo el día o sea a nosotros como y específicamente en el sector de la distribución lo que nos toca es hacer que esto sea posible generar somos la columna vertebral tenemos que ser es condición necesaria que lo hagamos tenemos que ser habilitadores catalizadores de ese cambio y cuál va a ser el cambio pues como cuando se empezó a digitalizar y podías hacer transferencias desde tu ordenador sin ir a la oficina en el banco a lo mejor nadie pensó que se lo pudieras hacer dentro de dos años con el móvil por Bizum pero surgió surgirán nuevos modelos de negocio surgirán nuevas oportunidades muy alineadas con estos conceptos que comentaba Tomás nuestro trabajo hoy es generar las condiciones que permitan que eso se pueda desarrollar y eso es lo que genera la digitalización como un medio la digitalización de las redes si no se hace no podrán no podrán surgir pero bueno la información está ahí porque yo que me dedico a escribir sobre ello te quiero decir por ejemplo ahora tú vas a una web de una compañía eléctrica o de una comercializadora no tiene nada que ver en absoluto la que hay hoy a la de hace no te digo cinco años o sea cinco años o incluso menos o sea el cambio es abrumador de la cantidad de servicios que se le puede dar al consumidor claro pero surge de la digitalización de las redes eso es si me permite eso es como utilizando el simple es como un iceberg eso es la punta del iceberg lo que hay debajo es todo lo que ha habido que hacer para digitalizar toda la infraestructura con todos la tecnología ciberseguridad manejo y ingentes cantidades de datos para que al final se traduzca en nuestra plataforma digital en unos datos y una información muy valiosa para el usuario pero que también lo va a ser para personas empresas que están pensando en desarrollar modelos de negocio sobre eso en beneficio de los consumidores por lo tanto yo creo que vamos a ver en los próximos meses y años seguro que modelos de negocios novedosos ideas potentes y originales que surgirán de la base de las posibilidades que ha generado esta digitalización y si me permites ponerte un ejemplo Tomás has comentado bueno esto a la señora de 80 años y tal totalmente de acuerdo vamos a ver pero cuidado te pongo un ejemplo a mi madre que tiene 88 años evidentemente si le hablamos de todo esto no va a entender nada y dijo tú te has vuelto loco ¿qué quieres que ponga yo qué? evidentemente ella no va a tener la iniciativa pero imagínate que viene Naturgy y le ofrece un servicio y dice señora me deja ver su factura de la luz usted paga una media de 80 euros al mes o 70 euros al mes ¿qué le parece si yo le instalo en el techo de su casa unas cosas que usted no va a ver que no van a ser suyas que usted no le va a dar ningún problema porque es que además el Real Decreto de Autoconsumo así lo permite permite que el tenedor de los activos no tiene por qué ser el abonado o sea el que ostenta el punto de consumo yo le voy a instalar unas cosas ahí en su teja o que usted no va a ver nada y usted va a tener el suministro como lo tiene hasta ahora con una calidad de servicio excelente porque además tendríamos una penalización si no tiene si tiene más de cuántas interrupciones y me va a pagar 50 euros al mes durante los próximos 5 años ¿a que eso si lo entiende mi madre? sí, sí claramente como no lo va a entender y eso va a ser posible oye se nos está acabando el tiempo una cosita que quería hablar que es el tema de la ciberseguridad hay una pregunta que ha hecho un espectador que me parece bastante interesante a ver si alguien la puede responder cortita y al pie deberían definirse indicadores relacionados con la ciberseguridad de los operadores de infraestructuras energéticas críticas como son las redes de distribución ¿existe hoy algún tipo de colaboración entre el regulador y las empresas para dar respuesta a todo ello al respecto de ello? esto es y yo lo está en el informe que es la ciberseguridad es uno de los grandes retos que trae la digitalización y bueno y es algo a lo que tenemos que hacer frente y en esto como muchas otras cosas pues también nos está marcando el paso la normativa europea los distintos reglamentos de ciberseguridad que se incluyen como unos aspectos críticos las redes de distribución y bueno pues cuando cuando tenemos hemos tenido reuniones por estos temas con la con la comisión es algo que se toma muy en serio y que sí que que se quiere impulsar mucho quizás desde España pues todavía no le hemos dado la relevancia que tiene pero sí que es algo que que bueno que está eso es un elemento crítico de este proceso que no que no podemos olvidar y en el que pues tanto la administración por su papel regulador como los gestores de la red de distribución pues tiene un papel fundamental yo me pregunto que la digitalización en los sistemas eléctricos como en cualquier otro aspecto lleva es consustancial a ella la gestión de la ciberseguridad y así todas las empresas desde luego Naturgy pues pone mucho foco en eso y lo está haciendo y nuestra colaboración con organismos como INCIBE es constante permanente en aras de bueno pues tener unos sistemas energéticos y en general garantizar la ciberseguridad de las infraestructuras básicas del país por lo tanto sí que hay una colaboración con los organismos de la administración que específicamente tienen como fin dedicarse a la ciberseguridad bueno ya se nos está acabando el tiempo si quería que cada uno de vosotros si queréis empezamos de izquierda a derecha por Tomás una conclusión una frase algo con lo que quedarse que el espectador se pueda quedar pues no sé por ejemplo yo diría que la digitalización es un medio del que no no podemos de alguna forma o sea es un medio que está aquí para quedarse y va de alguna forma a dinamizar lo que son las empresas eléctricas y los consumidores del futuro de una forma trascendental o sea va a cambiar todo lo que es nuestro futuro o sea que conviene ponerse al día ya en este tema yo desde la perspectiva de los fabricantes con una sola frase te lo resumo o sea la digitalización es quien va a permitir la electrificación de la economía de una forma que empodere al cliente de democratizar el sistema eléctrico y los fabricantes españoles que somos los tecnólogos estamos perfectamente capacitados para asumir este reto de digitalizar nuestras redes Carlos bueno pues que la digitalización al final lo que nos va a permitir como como sociedad es por un lado el cumplimiento de nuestros objetivos de descarbonización es un elemento fundamental en eso y bueno pues para para avanzar en este proceso pues es necesaria la colaboración de todos está tanto del sector eléctrico pero también la compañía de la regulación adecuada para favorecer esa digitalización por un lado y después para que sea útil yo resumiría en que la digitalización de las redes eléctricas es imprescindible para una transición energética real pues muchísimas gracias a los cuatro yo creo que ha quedado un debate muy interesante sobre este asunto que aunque ahora la actualidad esté enfocada en otro lado pero yo creo que va a dar mucho que hablar en el futuro y nada les emplazamos a todos a otro webinar que organice la Fundación Naturgy en los próximos días muchas gracias a todos a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.